Rusia tiene un nuevo campeón en 2018. Contra todo pronóstico, el locomotiv de Moscú asaltó los cielos y conquistó el campeonato ruso de 2018 de una forma clara y soberana, bajo la dirección de su jugador estrella, el peruano Farfán, que fue reconocido también como mejor jugador del campeonato ruso en 2018. El club moscovita fue fundado el 12 de agosto de 1923 como club de la Revolución de Octubre, debido a la Revolución Rusa, pero en 1931 se cambió el nombre a Kazanka, y posteriormente a Lokomotiv de Moscú en 1936. En 2002 ganó su primera liga rusa, cortando un dominio del Spartak Moscú, que había ganado ocho de las nueve ligas rusas anteriores. El club disputa sus partidos en el moderno Lokomotiv Stadium, con capacidad para 28.800 espectadores. Es uno de los estadios más modernos de Rusia, siendo catalogado como categoría cuatro estrellas por la UEFA. Los aficionados del Lokomotiv Moscú suelen llamar a su club con el apodo de Loco. Remontándonos en la historia, el club fue fundado en 1923 por los mejores futbolistas del ferrocarril soviético, hasta que en 1936 adoptó su nombre actual de Lokomotiv. Ese miso año lograron ganar por primera vez la Copa de la Unión Soviética, al vencer en la final al Dinamo Tiflis por 2-0. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, sufrió su primer descenso. En 1957 conquistó por segunda vez la Copa Soviética, superando en la final al Spartak de Moscú. Su mejor temporada en tiempos de la URSS fue en 1959, al proclamarse subcampeón de la Liga Soviética, por detrás del Dinamo de Moscú. Hasta la extinción de la Unión Soviética, el club vivió en total siete descensos a la segunda división. El Lokomotiv fue uno de los clubes fundadores de la nueva Liga Rusa, después de la caída de la Unión Soviética. Hasta la fecha, el Lokomotiv logró la nada despreciable cifra de siete conquistas de la Copa Rusa, la primera lograda en 1996, y la última hasta la fecha en 2017. En 2004 llegó el segundo título de campeón de la Liga Rusa, al aventajar por un punto a su rival del CSKA Moscú. A nivel europeo, sus mayores logros fueron la de alcanzar dos semifinales seguidas en la Recopa de Europa en 1998 y 1999, quedando eliminados contra el Stuttgart alemán y la Lazio de Roma, respectivamente. En 2005 lograr conquistar la Copa CIS, que fue un torneo donde participaron equipos de los estados que formaban antes las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.